Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa Perla Nieto presente y bueno con nuestros nuevos horarios también, bienvenido Sal. Gracias, buenos días, buenos días a todo el mundo. Gracias a ti, sobre todo en esta temporada de Taxas, de Income Tax, Your Tax Service sigue siendo el número uno por nueve años consecutivos. Nueve años seguidos, nos sigue votando por el mejor servicio que damos aquí en el valle y la verdad somos todos los estados, pero nos dan nueve años seguidos que somos los mejores servicios de Taxas. Oye Salito, háblame de los premios y más premios que cada año nos tienes, hoy tienes un viaje para dos personas, ¿a dónde? No hombre, ahorita estamos dando, si haces tus impuestos aquí con nosotros, después del último día de Taxa, estamos dando un viaje a Mazatlán para dos personas, el avión, hotel, comida y todo lo que pueden tomar gratis y lo vamos a comer todo y lo vamos a hacer del día 5 de junio a 5, este 10 día, el día 10 de junio. Entonces ya está todo preparado, nomás necesitamos ponerle al avión y a bandar a la gente. Y nada más tienes que venir y hacer tus taxas así. Aquí o referirnos, también Salito, supe que te fuiste a Las Vegas a capacitarte porque ahorita hay muchos cambios, el IRS está actualizándose, háblame de esos cambios. Pues lo que está pasando ahorita mucho con el IRS, una, los reembolsos van a bajar muchísimo, están dando nomás 2 mil dólares por niño y depende de tu ingreso, puede que suba un poquitito o menos, pero si están checando los negocios, los que tienen el self-employed, todos esos lo están verificando y checando mucho que quieren prueba, 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 es lo mejor que les puedo decir a todos, tengan a alguien así y que vengan con alguien que va a estar todo el año. Sí, porque luego te lleva mucha información y no sabes ni cómo se come, cómo se lee, por dónde empieza. Y no están ahí, nosotros estamos aquí todo el año para ayudarles cuando les cae esa cartita del IRS. Excelente, y también sabemos que tienes un premio para los referidos, personas que dicen, bueno, yo no quiero pagar las taxas, pero aquí tengo 3 personas que puedo referir y recomendar. Soy el único en el Bahía que si tú me refieres 3 personas, te hacemos tu impuesto, tus impuestos gratis. Entonces, vienen, mandas gente y el año que venga te lo hacemos gratis. Excelente. Oye, Salito, tenemos algo del Obamacare del Medicare, háblame de ello. El Obamacare le extendieron un tiempecito más, entonces si necesitas seguro médico y tus ingresos no están muy altos, estás hablando, yo he visto de gente de 80 a 90 mil que le están dando ayuda, entonces te recomiendo que hables, cheques aquí con nosotros, están ayudando a la gente mucho para tener un seguro médico. Sí, también tengo entendido que personas van cambiando su salud y tienen que adquirir o tienen que agregar algún servicio que anteriormente no tenían. Exacto, para verificar qué tienen el seguro, qué clase de seguro tienen, todo eso. Y también pues al Medicare le dieron extra tiempo, que si no les gusta el plan que tienen, pueden hacer cambios, pueden hablarnos y también podemos hablar con ellos de eso. ¿Y de qué edad a qué edad empieza a calificar uno? En el Medicare estás viendo que tienes que tener Medicare y normalmente empieza a los 65. Entonces ya teniendo eso, te podemos ayudar porque es un servicio que el gobierno le está dando a los adultos y con eso les podemos ayudar para que le den un plan bueno. Excelente, puede ser un plan A, un plan B o los dos juntos. Correcto, para que le ayuden todo. Es mejor que hablen con preguntas. Excelente. Y bueno, solamente para agradecerte, invitarte a que participes de este viaje para dos personas a Mazatlán. Recuerda que lo viste en UTAG Services. No se despeguen. Continuamos con más. Gracias. Gracias. TAS Air Conditioning & Heating. Te ofrece aire acondicionado nuevo con pagos desde $49 dólares y no checamos tu crédito. Con 10 años de garantía y mantenimiento, somos expertos en reducir tu bill de electricidad. Solo tienes que llamar a 956-678-2506. TAS Air Conditioning & Heating. Llama allá y recibe una luz ultravioleta completamente gratis y hasta un 50% en tu sistema de insolación. Pregunta por nuestros especiales, que solo lo verás en TAS. Gloria sea a Dios, que Dios le bendiga. Soy el obispo Ricardo Sinter, la catedral evangélica Metropolitana y un pacto de Dios de Santiago de Chile. Le invito a usted, ahí sale el número de teléfono, para ir a Israel, tierra santa de nuestro Señor Jesucristo, donde caminó el Señor. Vamos todos juntos. Soy el hermano que el Señor llevó al cielo por ocho horas. Aleluya. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos todos a Israel, le hacemos la invitación. Encontrar tu Ford ideal no debería ser algo difícil. Por eso es que aquí en Hacienda Ford, hacemos el proceso fácil y simple de seguir. Nuestro objetivo es ofrecerte una manera conveniente de construir tu Ford, porque no hay razón para que te conformes con menos. Para comenzar tu pedido personalizado, visita www.haciendaford.com En la esquina superior izquierda, vas a encontrar el botón de Hablamos Español. Haz clic sobre él. Una vez en la nueva página, dirígete hacia la parte de abajo y presiona la tecla de Orden Personalizada. Esto te llevará a la página de Diseñar mi Ford. Allí podrás escoger el modelo que prefieras y comenzar tu personalización. Tendrás la opción de escoger entre diferentes colores, dimensiones y paquetes, entre otras cosas. Ya después de haber terminado tu vehículo, puedes presionar el botón de Crea tu pedido personalizado. Y ya estará todo listo para que puedas llenar los espacios con tu información. Nuestros consultores de venta se harán cargo de contactarte para mantenerte informado y dejarte saber cuando el vehículo esté listo para ser recogido. Hacienda Ford lo tiene. El nuevo Ford F-150, hoy en Hacienda Ford. Con sus diferentes presentaciones como portón automático, bocinas de sonido V&O, un motor poderoso con generador integrado que acciona prácticamente todo y la troca perfecta para los trabajos más duros. Ford Truck Month, triunfo de ingenio y fuerza. Inventario limitado, ven y sepáralo ya. ¡Hacienda Ford lo tiene! En Traditions Furniture & Home Decor, te ofrecemos un alto diseño, elegancia, belleza y los mejores precios con diseños exclusivos de acuerdo a tus necesidades. Recibe el año con grandes ahorros y más por tu reembolso en Traditions Furniture & Home Decor. Visítanos en el 300 Sur Main Street en McAllen. Porque en Traditions Furniture & Home Decor, ¡yo quiero comprar! Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presenta. Y bueno, esta mañana nos encontramos en Five Home Elements con Oscar. Bienvenidos, cariño. Muchas gracias, Perla. Gracias a ti, sobre todo por esta información muy a tiempo, ¿verdad? Con tantos vientos recios, tantas lluvias. Sabemos que hoy nos tienes un tópico súper, súper especial y háblanos de ello. Bienvenido. Sí, pues mira, gracias. Gracias a todos. Hemos estado recibiendo llamadas, por eso resolver este tipo de problemitas que están habiendo en el momento que se necesita. Y la principal llamada ahorita, sí, siempre es por parte del roof, porque los vientos están muy fuertes. Entonces, vivimos en un área donde o es exageradamente mucho calor o es exageradamente mucho frío. Climas muy extremos. Sí, entonces, cuando tú pones tu roof y te dicen, es a 30 años, realmente no te va a durar los 30 años. Va a perder un poco de tiempo, ¿sí? Y ahorita con los vientos hay muchos reclamos de personas. Entonces, queremos explicarles que hay dos vías por las que tú puedes poder conseguir que te cambien y te pongan nuevo techo. Excelente. Que es una por medio de los claims, cuando tú ya cuentas con seguro para tu casa, ¿sí? Y que no has hecho un claim recientemente. Entonces, nosotros te podemos ayudar en el proceso de ir a tu casa, levantar la evidencia mediante fotos que se van a mandar a la aseguradora, hacer el proceso del claim, ¿sí? Darte tu número de claim y seguirte en tu proceso hasta que te pongan y te instalen en tu roof. Excelente. Esa es la primera. Cuando tú no tienes, si tu seguro para casa o no te aprueban en tu seguro para la casa, optamos por la segunda opción. O el monto es mayor a lo que te aprueban. Así es, o el monto es mucho mayor. Entonces, nos vamos por el programa de energía, que como ya hemos estado hablando en algunas ocasiones, Perla, este es un programa para todo lo que es home improvement. Excelente. Esto ha existido desde hace ya muchísimos años. Y no solamente nada más techos, que pueden haber otras imperfecciones o detallitos en tu casa, ¿cierto? Claro, cualquier cosa que te ayude a mejorar la energía, si tienes fugas, si tienes quebradas tus paredes o tienes levantada tu casa y hay fugas de aire por el piso. Excelente. Hay diferentes opciones las que puedes utilizar este tipo de programas y que te van a ayudar bastante, ¿sí? No solamente en el momento, en resolver ese problema, sino también en futuro, por ejemplo, con tu bill de electricidad, que va a ser mucho menos. Excelente. Sí, entonces casi siempre cuando las personas tocan el tema de roofing, tocan también el tema de insolación. Correcto. Sí, porque quieren resolver un problema arriba y luego hacia abajo, es decir, que el calor no se mantenga en el ático. Correcto. Entonces, el principal problema que ellos nos cuentan es que se dan cuenta que el viejo, la vieja insolación que ellos tienen, normalmente es de 4 a 5 pulgadas de alto, muy bajito, ¿sí? Sí, cuando debería de ser de 13 a 18 pulgadas. Eso es lo correcto. Más casi nadie te avienta de ese tamaño la insolación, porque es costoso. Muy costoso, correcto. Sí. Ahora, nosotros lo que hacemos es que removemos ese viejo y ponemos lo que es el spray foam. El spray foam va a ir en las paredes superiores de todo el ático, ¿sí? Permitiendo no entrar al calor. Excelente. Entonces, una vez que tú haces tu cambio de tu techo, ¿sí? Estructural, y que luego pones una buena insolación como es el spray foam, generas algo que se llama el efecto térmico de las hieleras. Excelente. Es que si tú llevas tu hielerita y la pones en el sol, ¿sí? Tú la abres y tus refrescos van a estar, pues, frescos, ¿sí? Porque se mantiene fresco adentro y el calor afuera. Eso es lo que se pretende. Entonces, ahorita lo estamos invitando para que nos llamen. Lo cual te va a permitir ahorrar muchísima más energía en tu bill de electricidad. Todavía más. También, pero lo que me impresiona, por ejemplo, para cambiar de la vieja insolación a la nueva insolación, lo único que necesitamos es que nos llamen. Que nos llamen, que agenen su cita, ¿sí? Que no tienen ningún costo. Es gratis, completa. Exactamente, eso es lo que quería. No tiene ningún costo. Sí, vamos, checamos, vemos qué es lo que hay que recoger, porque eso se tiene que retirar. Mucha gente cae en el error de pensar que porque vas a poner el spray foam tienes que dejarla, la que ya está, porque eso te va a ayudar a tener doble. No, generas humedad, ¿sí? Y generas microbios y bacterias. Excelente. Y bueno, pues, la verdad, muy a tiempo esta información. Y bueno, gracias, Oscar. La verdad es que siempre triunfa. Me gusta que nos hables honestamente. Mucha gente no sabe ni cómo abordar este tópico, pero para decirles que no se despeguen, vamos a una causa. Continuamos con más. Gracias. TAS Air Conditioning en Hiring. TAS Air Conditioning en Hiring. Hiring. TAS Air Conditioning en Hiring. Ahí sale el número de teléfono para ir a Israel, tierra santa de nuestro señor Jesucristo, donde caminó el señor. Vamos todos juntos. Soy el hermano que el señor llegó al cielo por ocho horas. Aleluya, así que Dios le bendiga Que Dios le guarde Vamos todos a Israel Le hacemos la invitación Hacienda Ford lo tiene El nuevo Ford F-150 Hoy en Hacienda Ford Con sus diferentes presentaciones Como portón automático Bocinas de sonido V&O Un motor poderoso Con generador integrado que acciona Prácticamente todo Y la troca perfecta para los trabajos más duros Ford Truck Month Triunfo de ingenio y fuerza Inventario limitado, ven y sepáralo ya Hacienda Ford lo tiene En Traditions Furniture En Home Decor te ofrecemos Un alto diseño, elegancia Belleza y los mejores precios Con diseños exclusivos De acuerdo a tus necesidades Recibe el año con grandes ahorros Y más por tu reembolso En Traditions Furniture En Home Decor Visítanos en el 300 Sur Main Street en McAllen Porque en Traditions Furniture En Home Decor Yo quiero comprar Muy buenos días a toda nuestra audiencia Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente Y bueno esta mañana nos encontramos En TAS AC Angirin Con Salvador Bienvenido Hola Perla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? La verdad estoy contenta La gente muy contenta Con este servicio que estás dando gratuito ¿Quién califica? ¿Y qué tipo de servicio es? Si estamos ofreciendo esta vez Estamos ofreciendo el servicio gratuito De irle a revisar su sistema de aire acondicionado Aunque su sistema esté en buenas condiciones Llámenos Nosotros vamos Y le decimos Qué es lo que tiene O sea si hay que hacer un servicio de limpieza O simple y sencillamente Si el aparato ya no sirve Y por eso está gastando mucha luz O si todo está bien Lo vamos a hacer completamente La consulta gratis Excelente La verdad que Todo mundo califica O todo mundo que tenga alguna pregunta Alguna duda Acerca de cómo está funcionando Su servicio de aire acondicionado ¿Cómo puedo detectar Salvador Que mi servicio O mi aire acondicionado Ya no está trabajando bien? Bueno la forma más simple Es el recibo de la luz ¿Verdad? Si hace tres años Usted estaba pagando 120 140 Y ahorita su recibo está en 200 250 300 Claro La energía subió Pero no tanto ¿Verdad? Entonces esa es la primera señal De que tiene que poner Un sistema nuevo de aire acondicionado Con nosotros Con TAS AC And Heating Y también sé que tienes Unos mega Mega ofertos Mega descuentos Desde 55 dólares Hasta 99 dólares Háblame de ello Si En el caso de cambio de máquinas Empezamos en 55 dólares mensuales Y si la instalación es completa También empezamos Con pagos desde 99 dólares ¿Verdad? Obviamente hay que calificar Es con crédito aprobado Y si lo podemos hacer Y también para personas Que no tienen crédito Tengo entendido Que también hay una opción Háblame de ello Tenemos una opción Lo único que le pedimos Es que usted sea el dueño De la casa Excelente Que nos pueda demostrar Que es el dueño de la casa Y con eso El crédito está aprobado Obviamente Pues es un poquito alto El interés Pero ya está aprobado Wow La verdad es que muchas personas A veces no tienen la manera De comprar Y que mejor Que pongas a trabajar Lo que tú ya tienes Que es tu casa Como garantía Y otra cosa Que te quería decir ¿Cuál es la promoción La oferta que tienes Para esta temporada? Bueno Si usted nos compra El sistema de aire acondicionado central Tenemos tres especiales ¿Verdad? Excelente Le podemos dar La luz ultravioleta El Jubilife Se lo podemos dar gratis Wow O le podemos dar Un descuento De un 50% En la insulación soplada Se la ponemos a su casa Y le hacemos un descuento Del 50% O le podemos poner también El media filter Se lo podemos poner también gratis Wow Esa es una mega Mega oferta Un mega regalo Solamente de TAS Ser AC Y bueno Una vez más Como siempre Dándote las gracias Salvador Por las mega ofertas Que tienes Y bueno ¿En dónde estamos ubicados? Estamos ubicados En la calle de Dallas En el 1809 de Dallas En la ciudad de Huétlaco El número de teléfono Aparece en pantalla Pero es el nuevo Es 563149723 Recuerda Solamente en TAX Los expertos En aire acondicionado No se despeguen Continuamos con más Gracias TAS Air Conditioning Te ofrece aire acondicionado Nuevo Con pagos desde 49 dólares Y no checamos tu crédito Con 10 años de garantía Y mantenimiento Somos expertos En reducir tu bill De electricidad Solo tienes que llamar A 956 678 2506 TAS Air Conditioning En Heating Llama ya Y recibe una luz ultravioleta Completamente gratis Y hasta un 50% En tu sistema de insolación Pregunta por nuestros especiales Que solo lo verás en TAX Gloria sea a Dios Que Dios le bendiga Soy el obispo Ricardo Sint De la Catedral Evangelica Metropolitana Impacto de Dios De Santiago de Chile Le invito a la Catedral Evangelica Por 8 horas Por 8 horas Aleluya Así que Dios le bendiga Y Dios le guarde Vamos todos a Israel La segunda invitación La segunda invitación Inventario limitado Ven y sepáralo ya Hacienda Hacienda Ford Lo tiene En Traditions Furniture En Traditions Furniture En Home Decor Te ofrecemos un alto diseño Elegancia Belleza Y los mejores precios Con diseños exclusivos De acuerdo a tus necesidades Recibe el año Con grandes ahorros Y más por tu reembolso En Traditions Furniture En Home Decor Visítanos En el 300 Sur Main Street En McAllen Porque en Traditions Furniture En Home Decor Yo quiero comprar Muy buenos días A toda nuestra audiencia Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente Y bueno esta mañana Estoy súper emocionada Me encuentro en uno De mis lugares Más favoritos Y te voy a explicar Por qué estamos En Champs Landing Center Con Anita Mendoza Bienvenida Muchas gracias Gracias a ti Por abrirnos las puertas De este precioso lugar El recibimiento fue cándido Fue agradable Y me gustaría Que para toda nuestra audiencia Ahorita que estamos En Spring Break Nos hablaras de Los cursos Los horarios Las actividades De qué edades a qué edades Podemos traer a nuestros niños Buenos días a todos Los servicios que damos Aquí en Champs Learning Center Estamos de lunes a viernes De las 7 de la mañana A las 6 de la tarde Y los niños de las edades De 0 meses a 12 años Tenemos a los niños Claro Tiempo por tiempo completo Los chiquitos Que son de 0 Como hasta 4 años Y luego de los de 4 años En adelante Que van a la escuela Los recogemos Después de clases El propósito de Champs Learning Center Es claro Enseñarles a los niños Aprender Queremos que los niños Aprendan la fundación De lectura Y matemáticas Entonces nuestro propósito Es enseñarles El alfabeto Los sonidos Los colores Las formas Cosas que ellos necesitan Porque si ellos no tienen Esa fundación Entonces van a batallar Para la lectura Y mi propósito Es que ellos Vayan listos De aquí Cuando salgan De Champs Learning Center Listos para entrar A la escuela Y preparados Para empezar a leer Y a escribir su nombre Anita Me impresionó Ayer que vine Tenías un niño Especial con autismo El cariño El cuidado Para aquellos papás Que no saben Cómo tratar A niños especiales Yo sé que tú Tienes mucha experiencia Me gustaría que nos comentaras Cualquier persona puede venir Cómo se hace el procedimiento Si los niños aquí Todos son bienvenidos No porque el niño es especial No puede venir Tengo dos Tres niños En mi daycare ahorita Que son especiales Y nosotros Los tratamos igual Que a un niño normal Porque un niño Con necesidades especiales Muchas de las veces Lo que necesitamos Es tratarlos Igual que los niños Y darles El mismo aprendizaje Entonces padres Si ustedes necesitan Más información Son bienvenidos Háblenme Vengan Yo estoy aquí En el daycare La mayoría del tiempo Llámenme Y yo pongo una cita Con ustedes Y les explico Cómo registrarlos Y cómo trabajar Otra cosa Que también hago yo Los padres Que de bajos recursos Yo les ayudo Con las aplicaciones Y yo soy la Yo les someto La aplicación A workforce Para que les ayuden Con Para pagar el daycare De sus niños Excelente Eso nadie lo hace La verdad Estoy impresionada Porque a veces Papás No saben Que pueden calificar Para esta ayuda Y es muy difícil O trabajar O cuidarlos Y lo que me impresiona También aún Los papás Que trabajan Pues tú vas Recoges a los niños En la escuela Regresas Hacen la tarea Les das de comer Háblenme Después de clases Después de clases Lo que hacemos Vamos por ellos A la escuela Y los traemos aquí Cenan Nosotros damos Almuerzo Comida Snack Y una cena Y los niños Después de escuela Vienen y cenan Y luego hacemos Tareas con ellos Les ayudamos En las tareas Que traen diarias De la escuela Si no hacemos Actividades con ellos Donde ellos sigan Aprendiendo también A la misma vez Anita ¿Tienes un tipo De terapia O tipo de consulta Especial Para los papis Que no saben Cómo tratar A sus hijos Especiales? Estamos en el proceso De ser Texas Rising Stars Estamos aplicando Entonces por el programa De Texas Rising Stars Vamos a tener Programas para Deberir a los padres En educación Cómo ser Mejores padres Porque nuestros hijos No vienen con manual Excelente Cómo ayudarles A nuestros hijos A leer A prepararse Yo les puedo ayudar Yo tengo 23 años En educación He sido maestra Y diferentes otras posiciones Entonces lo que necesiten Yo estoy aquí Para ayudarles A los padres Y bueno Estamos ubicados Aquí dentro De la iglesia Center Church Nuestros horarios ¿Cuáles son? Es de las 7 de la mañana A las 6 de la tarde ¿De qué edades a qué edades? De 0 meses A 12 años Excelente Así que Bueno Simplemente para invitarte También este Spring Break Y el campamento de verano Háblame de ello Vamos Estamos planeando Un campamento de verano Donde queremos ayudar A los niños Otra vez La lectura Yo soy Cuidadosa Cuidadosa Consejera Consejera La lectura para mí Es bien importante Y muchos padres No lo sabemos Pero si nuestros hijos Aprenden a leer A edad temprana Van a sobresalir En todo Y se los digo Como madre de experiencia De cuatro hijos Que gracias a Dios Mis hijos están haciendo fenomenalmente Y están Tienen éxito Y ya están en la universidad Entonces si nosotros Les ayudamos con la lectura Les vamos a ayudar Para su futuro Entonces en el campamento Les vamos a ayudar Con lectura Matemáticas Y vamos a hacer actividades Divertidas con ellos Como Kite Vamos a probablemente Aprender de música De arte O de diferentes cosas En artes En bellas artes También Para que les ayuden Vamos a tener una actividad Una actividad Para darse vuelto Bueno pues nada más Para invitarte Recuerda Aquí está la información Aparece en pantalla Estamos aquí en Center Churso En la esquina de La Nolana Y el Expressway Expressway TAS Air Conditioning Te ofrece aire acondicionado Nuevo con pagos Desde 49 dólares Y no checamos tu crédito Con 10 años de garantía Y mantenimiento Somos expertos En reducir tu bill De electricidad Solo tienes que llamar A 956 678 2506 TAS Air Conditioning En Heating Llama ya Y recibe una luz Ultravioleta Completamente gratis Y hasta un 50% En tu sistema De insolación Pregunta por Nuestros especiales Que solo lo verás En TAS Hacienda Ford Lo tiene El nuevo Ford F-150 Hoy en Hacienda Ford Con sus diferentes Presentaciones Como portón automático Bocinas de sonido Viano Un motor poderoso Con generador integrado Que acciona Prácticamente todo Y la troca perfecta Para los trabajos Más duros Ford Truck Month Triunfo de ingenio Y fuerza Inventario limitado Ven y sepáralos ya Hacienda Ford Lo tiene Prá機 Vamos a ver A members une Y as般 Que 상unal Sincronizado CC por Antarctica Films Argentina